Miren que icónico Un saludo Estamos en el ensayo general del concierto de Maluma En Erbios Nos dijeron que es la primera vez que dan este tipo de exclusivas Que podemos grabar un ensayo general Una prueba de sonido de un concierto de Maluma Así que aquí vemos a sus bailarinas y a Escudero Que es su vocalista Maluma va a abrir el concierto Como lo ha hecho en toda su gira con Coco Loco Pero bueno, aquí tengo todo el material O parte del material que nos permitieron grabar Adelante Listo, ya tenemos que salir Y quedamos como que Ah, ok, esto es todo El sonido, la escenografía, Escudero, las bailarinas Todo está impecable Así que cruzo los dedos para ir mañana ¡Chau! ¡Gracias!